Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis familia Post United? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Un tratote, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal tío? Todo bien, todo bien, todo bien. Estamos aquí con un micro nuevo, pero hay que hacer hoy un vídeo bastante habitual, bastante viejo. Pujitas. ¿Qué son las pujitas? Hacía tiempo que no las hacíamos. A mí siempre la gente me escribe, ¿cuántas le expujas? Cuando hacéis pujas, ahora la hacemos pujas. Un beso para todos mis fans, por cierto. Da igual. Sigue, sigue Héctor, por favor. Vale, gente, pues lo que vamos a hacer es hacer un equipo con 500 millones de euros. Tenemos portero, defensa, centrocampista, delantero, a Charlie se le ha caído la goma. Ya está, ya está. Ya está recuperada, ¿vale? Y tenemos jugador extra. Cinco futbolistas, tenéis 500 millones de euros. ¿500 millones de euros? Podéis dejaros dinero, pero atención. ¿Qué pasa? No hay palancas. ¿Qué? ¿Cómo? Si no llegáis, es 2023, ya no hay palancas. Así que ya está. Bueno, ahí el Barça es total. El Barça es 2024, ya no hay palancas, ya está. Todo listo. Portero, defensa. Tira de la palanca, Kronk. Vale, pues escucha, gente, arrancamos, ¿no? ¿Ya? ¿Arrancamos? ¿500 millones es el mayor pujas de la historia? ¿Arrancamos? Vale, eh... ¿Extran también? Primer portero, gente, primer portero. 25 millones de euros, Alex Ramiro. Alex Ramiro. No, pero... ¿Sí? Eres bueno. ¿Qué infra está? Vale. Es bueno. 25, 25. No, 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 30. Lo hemos visto. Si lo 30 será 30. Cifra en la... 30. Voy a ofrecer 30 con 500 mil. No. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Va de un millón a un millón? No. No, sube un poquito más. Sube más, sube más. No, no quiero, no, no quiero. Yo no quiero. Espero, es muy buen portero. 30 millones. Vale, familia. Pues vamos ahora con el segundo portero. 12 millones de euros. Juega en Arabia Saudí. Es Yassim Bolí. Para mí mejor que Ramiro, debo de decir. Sí, pero el mío juega en una de las grandes cinco ligas. Yo voy a ofrecer... Ah, tranquila, tranquila. ¿Cuánto ofreces tú? Yo voy a ofrecer 25. ¿25? Nah, quédatelo. Vale. Vale. Porque viene la mandanga ahora. Buah, buah. Como te toque, Ter Stegen. Por 8 millones de euros tienes... Ah, le desmo. No, pero queda otro. Te puedes pasar. Hay cuatro opciones. ¿Pasas o te quedo en el siguiente? Paso. ¿Y si el siguiente no te gusta tampoco? Te la juegas. Me la juego, claro que me la juego. Vale, pues por 35 millones de euros no puedes... Decir que no. No puedes... Es... Marc André, Ter Stegen. ¡Vamos! Padre, la de Carlinhos. Somos unos tristes. Pensaba que no lo iba a poner, tío. Pensaba que no lo iba a poner. Solo te has salido... ¿Alguna ronda no puedes poner todos algún...? ¿El primero tocho? A ver, que yo estoy muy contenta con Ramiro. Aprender a jugar. Es un grupo de calma, ansioso. Vale, vale. No pasa nada. Tranquilo. Eh, que sigo... Oye, para mí Ramiro es de los mejores porteros de la liga. Vale. El mejor portero europeo, Ter Stegen y el africano. Los cálculos. Quiero cálculos, eh. Y español, Ramiro. Cálculos. Yo me quedan 465 millones. 470. Megamind. Megamind. Perfecto, Megamind. Vale. La mate de... Primer defensa, gente. 65 millones de euros. ¡Ostras, Pedrín! William Saliba. Buah, es que lo conozco tanto. No voy a ir a por el Saliba. No, no, tío, es tan malo. Es bueno. Es de los mejores centrales de la Premier. Ahora mismo, al día de hoy, no es de que voy a decir que es el mejor central del mundo. Ala, ala, ala. ¿Del mundo? Sí, alguien lo quiere. Del mundo no. ¿Alguien lo quiere? Yo me voy a esperar a Ronald Araujo porque confío en que está. Yo voy. Precio mínimo. Precio puja. Buah, Jordi. 65. ¿Te puedo comprar un kilillo más? Sí, puja. Que no, no, no. Uy, yo no lo quiero. Yo tampoco. ¿Willow? Vamos. Te robo el permanente. Sí. Vale. El Rotux. 70 millones de euros. Tranqui. ¿Cuánto? 70 millones. Militao. Está lesionado, hermano. Da igual. Yo voy. Pero está lesionado. Ya lo sé. Pero estamos hablando de Prime. ¿Estamos hablando de Prime? Vale, pues voy. Yo voy. Yo voy con 75 kilos. ¿Yo por 80? Pues quédatelo. Vale. Ahora saldrá Ronald Araujo y me c******o. Eh, dámelo. Dámelo. Acaba de inflar el precio Charly, eh. Lo acaba de inflar, eh. Te lo ha hinchado un poco. Te lo ha hinchado un poquito. Vale, por 12 millones de euros tienes a Joel Matip. Eh, grande, eh. ¿Te la juegas o no te la juegas? Sí, me la juego. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Pues por 70 millones de euros te llevas a Ronald Araujo. Sí, lo ha dicho, eh. Es buenísimo. Lo ha dicho Elena, tío. Tú, un segundo. Se han dejado las dos para el final. Carlos, te faltan a esperarte al final en esta ronda también. Atrévete. Te falta que hay. Atrévete. Te falta calle. Eh, solicito Pactous. No, no, no. Te cambio a Milita por Araujo. No hay Pactous que paga. No hay. Bueno. Demasiado tarde. Militao el segundo mejor tendral del mundo. ¿Cuánto te costó a ti, Salido? No voy a decir precios. 65. Es como el fichaje de Neymar. No nadie sabe lo que ha costado. ¿Te has quedado mejor de los tres? Sí, sí, tranquilo. Si Saliba es Dios. A ver. Es God. Primero, segundo, tercero, eh. Aquí. Vale, gente. Seguimos. Pues me estás haciendo al Barça, tú. Ya, venga. Venga, Pedri. Seguimos allá. 20 millones de euros. Primer centrocampista. Este me va a gustar. Granito Xhaka. Uff. Tiene cosas, eh. Tiene cosas, pero no es lo que estoy gustando. ¿Cuántos centrocampistas? Uno. O sea, hay un centrocampista. Delantero y un jugador Xhaka. No es lo que estoy buscando. 20 millones. Next. No es lo que estoy buscando en mi equipo. De apellido, Next. Vale. ¿Qué pasa? Que ahora este tenéis que cogerlo uno de los tres. Ostras. Claro. 100%. 15 millones de euros. Search channels. Search YouTube canales. Bueno. Está bien, pero está jugando en México o tal. Yo no lo quiero. Yo tampoco. Vale, pues. Piedra, Pedri, 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 Tijera. Piedra, Pedri, Tijera. El que pierda primero a tres. Sabes que el último va a ser un alto mojón. Se lo queda. Se lo queda. Va a ser. Yo creo que va a ser Pedri, Pedri, Pedri. Y esa miradita, Carlos, que ha sido. El que pierda se lo queda. Tú, tú, va, va, va. Tranquila, cálmate. Un, dos, tres. Vale, es bueno. Es bueno. Ya, pero yo creo que va a salir un... Uno de los dos peché al final. Sí. Os lo diga. Os aviso. Uno de los dos. Ahora reís. Tiene pintuqui. Tiene pintuqui. 75 millones de euros. Y recordad, tenéis mucho dinero. 75 millones de euros, Joshua Kimi. Voy. Yo también voy. Voy con 100. 110. Apuntar, apuntar, apuntar. Quiero verlo, quiero verlo. 110. 115. Uff. Uff. Vaya puja más encargado. Te lo quedas. Vale. No. Sí, sí, tranquilo. Vaya pecheada harás. Tranquila. Vaya equipazo se le está quedando a Elena. ¿A poco se habla, eh? Vaya pecheada, Carlos. Tranquilo, chavos. 120 millones de euros, ¿no? Te gastan 120 kilazos. Si todavía tiene. Y yo me voy a gastar 20 en Modric, ya verás. ¿Todavía tiene? No, la verdad es que no. Te vas a gastar 20 en Modric. Te vas a gastar 100 millones más. De 20. 120 millones en Jude Beringham. ¿Queréis parar el vídeo? Tío, párate, tío. Qué asco das. ¿Quieres parar los, tío, bro? ¿Y este por qué poner todo? Lo pones el último. Todo, todo. Sí, ya lo siguiendo y no lo va a hacer. Estáis cayendo como Oscar. Es estrategia, tío. Como Oscar. Psicológica. No, pero es que ya los siguientes te juro que no van a ser. Es imposible. Es para que voy con canales, tío. Bueno, mi equipo. A ver. A ver, voy a decir una cosa y esto va para la audiencia. Kimmich, experiencia, sólido, polivalente. ¿Puede jugar de defensa? Kimmich, mental. You broke my heart. You say it's nothing. Solamente la gente... Ya, ya, tú. Yo interrumpiría a Elena para seguir con la puja, ¿eh? Porque esto cada vez que avanzaba el discurso. Corta, corta, corta. Corta, corta. El que más experiencia tiene es canales. Canales, sí. Es Kimmich. Kimmich, ganador de Champions, ganador de Champions. No, no, este jugador es el mejor. ¿Cuál ha jugado en México? Vale, ya está. Ya está, ya está. ¿Lo ha demostrado? Ya, ya, ya. ¿Quién lleva más goles en la Liga MX? Venga, va, ya está. Sigamos, va. No hay argumento. Venga, va. Vale, primer delantero. Quedan dos posiciones. ¿Cuánta pasta tienes, Jordi? Yo tengo demasiada pasta, tranquilo. ¿Tienes a la mano jugando por esta, bro? No, no sé, tío. O sea, 305 tienes. Pues ya está. No hay más. No sabes contar. No sabes contar. Son 500, bro. Son 500, no sabes contar. Da igual. Eh, da igual, da igual. Yo sí, es lo importante. ¿Cómo que son 500? Que no son 500, pero... Ah, en este equipo sí. Empezamos por 500. Sí, bro. No tenemos 300. 405. 405, es verdad. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Cuánto tienes tú, chaval? Yo, 275. Vale. Vamos, que yo soy el PSG ahora. Vale, Jordi, eres el PSG. Soy Newcastle. Pero el PSG no gana títulos. Es el equipo sí. Tranquila. En Canales no vas a ganar algo. Vale. 70 millones de euros. Alexander Isaac. ¿Alguien lo quiere? Es buena, eh. No. Vais a comer. Yo seguro que no, que estoy forrado. Ah, no sé que pierda otra vez. Eh, que este lo podemos pasar, eh. Pasamos, pasamos. ¿Pasáis? No, tío, me voy a perder otra vez. Te lo juro, eh. Ojalá haya uno tocho ahora para jugar. 180 millones elijaban. Vale. 250. Vale. Yo voy. Yo voy con todo mi dinero. Pero te queda el extra. Vale, pues voy con 250. Vale, pues yo voy con 260. Vale. Escribirlo. Sí, ya lo he dicho. Escribirlo, escribirlo. Yo voy. 260. Bueno, hinchada, te acabas de meter a mi colega, eh. 260. El extra va a ser un Maradona. ¿Cómo va a ser Maradona? ¿260? Pues 260. O sea, te veo inflado 80 millones, chaval. Vale, pero tú lo quieres. No, yo ya no. Vale, pues yo tengo a Haaland, bro. Tranquilo. Haaland. Sí, pero Haaland sin un buen. Haaland sin un centrocampista. No, sin un buen Canales. No, Canales es coart. Vale, dos últimos. 25 millones. Antoine Griezmann. ¿Lo quiere alguien? Sí, sí. ¿Cuánta pasta? 30. Pues 50. Un señal. Pues 60. Hay que enseñar, hay que enseñar, gente. No lo estáis haciendo bien. 70. Enseñad la otra parte, hombre. Pues 75. 100. ¿Tú cuánto, Elena? Es que, tío, ¿sabes lo que pasa? Que todos los últimos están siendo los mejores, pero creo que esta vez no. Y voy a poner 105. ¿Tú? Yo no, ya está. Como Canales se lleve, otro bueno en el último, me doy. Me huele a rayo. Messi por 30, creo. Hola, tiene toda la pinta, eh. Imposible, imposible. 105 por Griezmann, ¿no, Elena? Es imposible. Lo he inflado en 100 millones. Tú, a Griezmann. Vale, pues... Tú, poco se habla. Y destrói. Carlos, por 180 millones, te quedas a Kylian Mbappé. Me voy. Es falsísimo, tío, te lo juro. Habéis hablado, ¿no? Habéis hablado. Habéis hablado. Los últimos eran los primeros. Pero, Héctor, tú siempre en las pujas ponías a Luz. O sea, hacían los tres primeros, en plan, el último Superhuay y ya los últimos te las colabas. En esta no. ¡Pum! En esta, los cuatro, ¿no? Vas a pechar. Veremos la última, si se cambia o no. No, es que yo ya paso de jugar. Dale, dale, va. Vale, y vamos ahora con el extra. Atención, primer extra. 70 millones de euros. Perdón. 80 millones de euros. Me he confundido. Marcos Rashford. Me mola, ¿eh? Yo quiero un GOAT. ¿Quién quiere un GOAT? Yo quiero un GOAT. ¿Rashford es? ¿Rashford? Yo voy. Si hablamos de Prime. Yo pongo 80. ¿80? Solo Rashford, 80. Elena, ¿no vas? ¿No vas, Elena? Yo no voy. ¿Nadie va? Yo no voy. Se está riendo y yo creo que van a poner ahora. Yo creo que Rashford va a ser de los mejores que hay, ¿eh? Yo no voy. Y como Carlos tiene 95 y voy a poner yo, 95. ¿Quiere decir a Rashford? No, no tengo más. Vale. Igual así te da 25. Qué mala es, tío. Qué mala es. Se lo queda. Se lo queda. 95 millones. Arba, qué mala eres. Arba, eres muy malita. Pues Elena por 95 millones se queda a Marco Rashford. Y cuentas saneadas, ¿eh chavales que me da? Jordi tiene, atención, Jordi tiene 145 millones. Yo tengo más de 100 millones. Tengo más que tú, ya está. Tiene 145 millones, Jordi. Tranquilita. Y tiene 95 millones, Carlos. Exacto. Pero el siguiente futbolista queda descartado. ¿Por qué? Porque era de 150 millones. Yo podía ir a por él. No. Yo podía ir a por él. Era Vinicius Jr. ¿Alguien puede hacer pactos conmigo? No me lo creo. Por favor, pactos. Os doy a Rashford por el dinero que queráis y yo puedo ir a por Vinicius. Sí, claro. Me das a Rashford y te doy a Vinicius, ¿no? Me parece súper justo. Pero si no podéis ir a por Vinicius, Carlos. Tú vais a joder, vais a hacerme daño. Vais a hacerme daño. Está muy bien Rashford. Está increíble, pero yo me puedo permitir a Vinicius. Ey, 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 tranquila. Ey, pequeña, no llores. No digas eso. Vale, sí, pero es que ahora, ojo, eh. Vamos, 25 kilos. La mincha, ma'o. Es buena. Es muy buena. Es underrated. Pero, tío, es que ya. Es underrated. Es que como luego haya uno de 160 o algo así también. Claro, claro, claro. Es como haya uno de 120. Exacto. Como diga Harry Kane, no lo puedo pagar, quizás. Pecheo, eh. Hacemos pactos. ¿40, Carlos? Sí. Jordi, ¿cuánto vas? 40. 50. ¿50 te lo quedas? Yo quiero 50. La min, es que tengo miedo del último. Será una castaña. Los últimos han sido todo top. Ven al juego. Este será lamentable. Como salga uno bueno, me voy, eh. Vete. ¿Por qué va a salir quién? 50. 50. Se lo queda a Jordi. Venga, la min. ¿Por qué no va a Carlos? La min, niño. Es que, más que nada, porque ahora va a decir Harry Maguire y nos vamos a reír de Carlos. No, porque son todo delanteros, bro. Pues da igual, va a decir Ángel de Tenerife. De Jetaf. De Tenerife, está de Tenerife. Ya está. ¿Quién? Braithwaite. Vale, pues, Carlos, lo digo. Venga. 35 millones únicamente. Nada, 35 es... Chusta, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Te llevas a un jugador que no está jugando en Europa ahora mismo. Es Messi, tío. Que está jugando en otro continente. Es Messi, tío. Y que juega soccer. No te creo, tío. ¡Soccer! ¡Soccer! Bernardeski. Lionel del Messi. Bernardeski, insinue. Vaya paliza. Vaya paliza. Vaya paliza. Vale, vamos a repasar. Pero es injusto, Héctor, macho. Ha hecho la psicológica. Pues haber aguantado, esperado. Lo voy a hacer rápido... ¿Qué haces, tío? Lo voy a hacer... Da igual, da igual. Lo voy a hacer rápido e indoloro. Portero, el mejor portero africano del mundo. Bueno. Del mundial también. Y el mejor portero del mundial. Bueno. Williams Alibá, el mejor central de la Premier League. Y del mundo. Mucho mejor que Virgil van Dijk. Ah, bueno, Van Dijk juega al pinball. Mucho mejor que Virgil van Dijk. Y aparte, pieza clave en Arteta. Vale. En el esquema de Arteta. Más. Sergio Canales, centrocampista de la Liga de época. Un centrocampista top que ahora está en México repartiendo su clase. Siendo el mejor futbolista. Mexicanos, bancadme esto. Delantero, Erling Haaland. Erling Brown Haaland. El máximo goleador de la historia en una temporada en la Premier League. Futuro Balón de Oro. Nunca se sabe, pero yo creo que sí. La Min. Y el jugador extra, la leyenda. Viviente. Pero todavía no. Es leyenda prematura. Porque es la Min y la Yamal. En 10 años, nos da un mundial. En 10 años, la tercera estrella de España, la segunda masculina, nos la dará la Min y la Yamal. El extremo que hará temblan a las defensas de Europa. Se le acabó el tiempo, señor. Yo no necesito hacer un speech largo porque los nombres demuestran la cal y que hay en mi equipo. Alex Ramiro, de los mejores porteros de la Liga. Mejores porteros españoles. Militao en Prime, el mejor defensa actualmente junto con Araujo, la verdad. Kimmich. ¿Qué decir de Kimmich? De los jugadores más polivalentes que hay en el mundo. Pacto. Puede jugar de lateral, capitanía, liderazgo, experiencia, Champions. Ha ganado de todo, lo sabe todo. Encima, tiene ahí algo culé. Corre. ¿Qué dices? Sí, sí, tiene ahí algo culé. Pero si su ídolo es Xavi. Bueno, sí. ¿Qué decir de Kimmich? Kimmich mentality. Y nos vamos con Griezmann, que para mí ha sido de los mejores jugadores de la Liga la temporada pasada actualmente. Mundialazo increíble. Antoine. Jugador que puede jugar de extremo, media punta, lo que quiera. Y nos vamos con Rashford, que también ha sido clave en el Manchester United. Bien equipo. En todos los aspectos. Y ahora viene el mío. Pero claro, ahora viene el de Carlos. Portedia Ter Stegen, el mejor portero del mundo actualmente. Tirarlo, exacto. E Araujo en su prime. De los mejores centrales del mundo. El mejor centrocampista actual del mundo. Jude Bellingham. Aquí. Pongo que decir, pongo que decir. El mejor jugador del mundo. Espérate, espérate, que hay que hablar, hay que hablar, Choris. Mbappé. Y por último. Te van a matar los editores, como toques el micro. Por último, Messi. Messi. No está mal. Messi. Me falta Cristiano por ahí, pero... Bueno, está bien. Vale, pues gente, en el chat, intentad hacer la palabra Carlos. C-A-R-L-O-S. ¿Esto qué es? Ah, y Jordi y Elena no han jugado. Y si queréis una J o una E por caridad, lo podéis hacer. Mexicanos, poned una J por canales. Hacedlo por canales. Hacedlo por la zurda, mano. Chicos. Todos los que pongan una J son mexicanos. Vamos, mexicanos, confío. Estrellas. Bueno, no, que hay gente muy tocha, ¿verdad? Carlos, no te hagas sentido porque Héctor le ha dejado todos los buenos al final. Ya está. Aprended a jugar. Cerramos, cerramos, cerramos. Un poco de calma. Bueno, gente, si os ha gustado, me gusta. Suscríbete. No leo, llores. Y como siempre, nos vemos en un nuevo video. Hasta luego, familia. Chao, 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 chao. Chao.